Defne y Omer son solo felicidad. Después de escapar del campamento de la compañía, fueron a la casa de Omer en el campo. Es todo maravillosamente hermoso. Ni siquiera pueden creer lo felices que están. Omer cocina para Defne, alaba, acaricia. En fin, todo es paraíso. Hasta que la tía de Omer decida hacer una llamada telefónica para advertir a nuestra heroína. No se deje engañar porque Omer está realmente enamorada del Defne que ella creó y no se puso a sí misma. Defne está tan triste que decide irse, dejando nuestro Omer desesperado y llorando que tía malévola, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!